Hasta que me olvides Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides lo voy a intentarlo Habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima entre la tuvisna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a volar tu sueño en la almohada Llegar por poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Comigo Amigo Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y mi hernóme mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho Noche y al amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como entre mis lazos Hasta que me olvides Y mi hernóme mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás Por más me echarás de ti Tendrás allí Donde estés Y con quien estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y con quien estés Y con quien estés Si nos vemos Si nos vemos Y con quien estés 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 Si nos vemos Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Por más que quieras Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón Hablé por aquí Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Y con quien estés Y con quien estés Que no me falte Tu cuerpo jamás 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 Ni el calor De tu forma de amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fuga Jamás Sin ti no habría Sin ti no habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Jamás 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 Un amor sin cadenas Bere Jamás 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 Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. De acuerdo, que él fue el primero, y que te amó antes que yo, y que debió de tu vida, el primer sorbo de amor. De acuerdo, que conquistara, por primera vez, tu piel, pero fue solo deseo, y no te llego a querer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer, yo fui el segundo en tu vida, sí. Pero el primero en amor, el que te abrió con caricias, y el que más te conoció. A él le faltó la ternura, y fue torpe con tu amor. Por el deseo de saciarse, jamás de ti se acordó, yo te borré esa tristeza, que al marcharse, te dejó. Y te hice una paloma, que por mi cuerpo voló, yo fui el segundo en tu vida, sí. Pero el primero en la vez, él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez, el que te abrió con caricias, y el que más te conoció. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en tu vida, sí, pero el primero en tu vida, sí, pero el primero en tu vida. Yo fui el segundo en tu vida. Yo fui el segundo en tu vida. Nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Música Si yo nunca, nunca había llorado ni menos del dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedas Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy a ti Tan enamorado De ti Que la noche dura Poco más El grito de burla Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré Te amaré Más Te amaré Te amaré – Tanto enamoraré La noche dura poco más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente sonriéndole a la gente que nos ve pasar tan enamorados. Y así la noche dura un poco más viajar a tu lado. Un sueño difícil de creer. Un poco a poco el abrazo, boca a boca, aviento en suspiros tibios. La noche dura un poco más. Un sueño difícil de creer. Conmigo. Conmigo. Un sueño difícil de creer. 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 Todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabemos que no Pude llorar En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti Como yo algún día Sigo Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabemos que no Cuando un día Codice Y ahora Sabemos que no De tu alma De tu alma motiva ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorara por ti Como yo algún día? Yo siento unirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La expresión mojada de tu alma La expresión mojada de tu alma Lágrimas Yo siento unirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas Lágrimas De pasiones ondas y de heridas Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Una lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 Después de tanto tiempo Que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Que todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo Que ha pasado Aún te espero Como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado Conmigo Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida Y no te seguiré aburriendo más con mi discurso Solo te llamaba por saber si por si acaso Tú también necesitabas Y no está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti respiro con un solo pulmón Y es que sin ti todo se quedó por la mitad Oh, me dio vivir Oh, me dio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar Las luces que llegaban desde el mar ¿Dónde están, dónde están, corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están, dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar Las brisas que llegaban desde el mar Las brisas que llegaban desde el mar ¿Dónde están, dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar Los días que sabíamos amar ¿Dónde están, corazón? 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 Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día te muera Pero oye, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré No sé si lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como vuelvas tú Con la esperanza que te he puesto en ti Fue todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me puedo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Te engañarme, te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré No sé si lo has querido Pero mira tú, como te ríes, como vuelvas tú Con la esperanza que yo en ti Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Me puedo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Tengo la vida Tengo la dicha de soñar despierto Cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar A ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Dejar la vida entera en un papel Yo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Dejar la vida entera en un papel No sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel 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 Si quieres encontrarme, búscame Entre la gente llana de mi tierra A caballo del sol y las estrellas O en la dulce penumbra de mi cama Si quieres encontrarme, pregúntale al espino Y te dirá que paso cada mañana por el camino Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Bajo la sombra gris de las encinas A caballo del viento y las colinas O subido en la torre de la iglesia Si quieres encontrarme, acércate a mi muerto Me encontrarás llorando por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Acariciando el cuerpo de mi guitarra Dibujando sus cuerdas en mi cara O escuchando sus notas O escuchando sus notas que suspiran Si quieres encontrarme, acércate a mi muerto Me encontrarás llorando por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras Si no me encuentras, ven a mi casa Ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Por lo que pasa Hay, 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 hay Necesito saber hoy de tu vida, pide a alguien que me cuente sobre tus días. La noche se ovió y yo quería solo saber qué será de ti. Cambiaste sin querer toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gustó más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, que o tempo pode afastar nós dois. No sé si gustó más de ti. No sé si gustó más de ti. No sé si gustó más del día de tu vida, pide a alguien que me cuente sobre tus días. Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor, me necesito para estar feliz Ven, que el tiempo cofre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo va? ¿Você? ¿Você? Elidio Elidio No hace falta que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos velaba Se ha cansado Y ahora nos da Espalda Espalda Para que olvides de una vez Andas perdida Andas perdida El amor El amor El amor El amor El amor No hace falta que me quites la mirada 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 Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver Mi Dios Quiero saber, quiero saber, señor Quiero saber, quiero saber Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, por qué morir, por qué, dime por qué quieres que me graben en su luz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz, di que no es inútil, tu deseo y moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué oye, muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte Por qué no quieres creer que te amo, en mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión, si no me quieres ver así más, si tienes un amor también, yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duele comprender yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duele comprender me muero por qué me duele comprender me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por rezar tu boca, tu boca que tanto esperé lo mucho que siempre te amé, aún conservo en mis labios, tus besos y no sé por qué si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé me muero por volverte a ver, me muero por volverte a ver, te muero pororo por que tú me creías, lo mucho que siempre te amé aún conservo en mis labios, tus besos y no sé por qué La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Tanta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz Qué cosas de más Qué duro es saber Que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas Cuánta prisa Quedé cierto y se fue nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad No estás de tanto mejor No estás de tanto No estás de tanto Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Que el desierto y ser fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 Música